Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Vizcardi. Hola, Mirta. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí de vuelta haciendo esta técnica tan bonita que es la de decoupage. Qué lindo, me encanta, me encanta. Además que la podés aplicar sobre todo tipo de superficies y eso es lo más importante para... Cuántas cosas bonitas. Sí, porque viste la gente que no sabe pintar, entonces esto te ayuda un montón. Sí, la variedad de... Cualquier cantidad. Y hoy vamos a hacer sobre losa, vamos a hacer una tacita con su tetera, después la voy a armar para que la gente la pueda ver. Que es cuando uno está solita en su casa y tiene que tomarse un tecito, se da el gusto de tomar una linda taza con una linda tetera y un lindo individual. Fantástico, te escuchamos Mirta. Gracias Norma. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, bueno, determinar qué servilleta es la que vamos a utilizar, por supuesto. Entonces, una vez que tenemos nuestra servilleta, vamos a cortar una porción de esa servilleta, ¿sí? Elegimos cuál es la flor que más nos gusta, en este caso yo elegí rosas, pero puedo elegir cualquier tipo de dibujo. Por supuesto, en este caso queda muy romántica y muy bonito hacer directamente rositas que están tan lindas. Una vez que yo tomé la porción que quiero recortar, lo más importante es que cuando yo recorte lo que tenga que mover sea el diseño y no la tijera. Simplemente muevo solamente el diseño, ¿sí? Una vez que tengo hecho eso, hoy les quiero explicar las dos cositas, así que vamos a tratar de apurarnos. Entonces, aquí tengo mi recorte. Lo que voy a hacer es, le voy a retirar las capas de papel. Eso es muy importante porque si ustedes no se las retiran, cuando peguemos sobre la taza lo que va a suceder es que se va a desprender todo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tomar un pañito, una servilleta de papel con un poco de alcohol y limpiamos toda la superficie. Una vez que tenemos limpia la superficie, vamos a tomar el pegamento que es especial para losa. No es cualquier pegamento, es un especial para losa. Vamos a tomar un poquito de pegamento, vamos a descargar apenas un poquito y vamos a colocar un poco en el centro, donde nosotros vamos a determinar dónde vamos a colocar el diseño. Ahí lo apoyamos y luego cargamos el pincel y vamos presionando desde el centro hacia afuera, humedeciendo la servilleta para que ésta se adhiera. Este trabajo lo tenemos que hacer siempre desde el centro hacia afuera, con mucho cuidado para no romper la servilleta. Piensen que estamos humedeciéndola. Entonces, hacemos este procedimiento, lo dejamos secar, volvemos a hacerle una segunda capa. Dejamos secar por el término de dos o tres horas. Y una vez que hicimos eso, vamos a tratar ahora, bien, limpiamos acá. Siempre del centro hacia los bordes. Cuando ustedes hacen esto del centro hacia los bordes, es importante que pasen bien por los bordes para que se quede bien adherida. Una vez que esto está bien adherido, lo que voy a hacer es con un hisopo, sí que apenas lo voy a emenecer en un poquito de alcohol, voy a sacar el excedente sobre una servilleta y voy a limpiar absolutamente todos los bordes. Como les dije antes, esto lo dejo secar y vuelvo a repetir el mismo procedimiento por una segunda vez. Lo importante es esto, que ustedes, esto acá tiene que estar bien, bien pegadito sobre la superficie. Una vez que hago esto, lo que tengo que hacer es dejarlo secar y cuando lo deje secar, con una lija muy finita, lo voy a pasar en forma circular para sacarle toda la rugosidad que provoca el pegamento. Lo tengo que colocar en una bandeja por espacio, o sea, son 100 a 130 grados. Colocamos la bandeja en el horno durante 30 minutos a 130 grados. Desde el momento que ustedes la colocan hasta el momento que la retiran, tienen que pasar los 30 minutos y así la pueden usar perfectamente. ¿Cómo se hace el individual? Este individual es muy sencillo. Simplemente, bueno, acá en el costado ustedes pueden elegir cualquier stencil, lo que más les guste a ustedes. Estos individuales pueden ser de cuerina, de goma eva, de lo que a ustedes más les guste. Nosotros colocamos un stencil, que en este caso yo elegí unas hojitas porque es muy simple para poder hacerlo. Ponemos el stencil y con una esponjita lo vamos haciendo. Y también lo que vamos a hacer con otro pegamento, que este pegamento es ya pegamento un poquitito más fuerte, que puede ser el pegamento para el fijador, sellador para paredes. Con ese simplemente puedo pegar esto. Voy a hacer lo mismo que hice antes, desde el centro hacia los bordes y voy pegando de esta forma. Dejo secar y una vez que deje secar vuelvo a pasar otra mano para que esto me quede perfectamente pegado y ya no se me retire nunca más. Y tengo un hermosísimo individual decorado con unas rosas y ambientado también con la tete. Mira, te cuento, mira cómo es esto. Esto vos colocás así y así lo tenés listo. Ah, divino, divino. Nos merecemos tomar un tecito de esa forma nosotros. ¿Qué te parece? Espero que las señales no manguen. O sea, lo único que nos lleva a horno sería esto. Esto no, porque esto vos lo pegás con el pegamento, con un fijador, sellador para paredes suficiente, con una cola vinílica apenas diluido con agua o con un pegamento para decoupage que es para madera. Y este es un horno de las casas de artesanía. El horno de la casa, no, no, no. No, el horno común de la cocina. El horno común. El horno de la cocina. Ah, mejor todavía. Sí, es muy fácil. Fantástico. ¿Y cuánto tiempo? 30 minutos. Uno lo coloca en la azadera. ¿A qué temperatura? A 130 grados. Exactamente eso y les queda perfecto. Tomen nota porque es un detalle importante, ¿no? Cualquier inconveniente que tengan o alguna duda, que nos consulten que nosotros vamos a continuar. Estamos con eso, sí. Vamos a decirles cómo va, ¿eh? Cómo va. Además está en decoupage. Sí, por supuesto. Porque les comento que a partir de mañana está decoupage con servilletas número uno en todos los kioscos. No perdérselo. Ya que nos están apurando. Sí, nos están apurando. No importa, cómprenla. Gracias, Mirta. Gracias, Norma. Con las servilletas, con las revistas de servilletas. Va a estar bárbara. Va a estar bárbara, seguro, como siempre. Bueno, y ahora continuamos con Emilce Toledo, que nos va a hacer una caja preciosa en arte europeo.